Sual terminará el trabajo de Seher. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Como siempre, Yaman realizó heroísmo y salvó a Seher. Con el rescate de Seher, el acercamiento entre ambos comenzó de nuevo. Seher vio lo indefensa que estaba sin Yaman. Este mal incidente demostró una vez más que ella y Yaman eran parte de un todo. Pero Seher no se detendrá. Sual desconectará. Aunque las cosas están mejorando entre Yaman y Seher, las cosas no se calmarán. Cada vez que el dúo parece mejorar, empeoran. O cada vez que Seher permanece cerca de Yaman, ella se aleja más de él. Este círculo vicioso continúa nuevamente. Aunque Yaman salva a Seher y cuida de ella, los problemas de Sual no cesarán. Hasta ahora Sual había intentado separar a Seher y Yaman con varios trucos. Todos los planes de Sual fracasaron siempre. Esta vez, Sual definitivamente intentará deshacerse de Seher. La muerte de Seher. Estos tres puntos a los que Sual no ve son la muerte de Seher. Sual está decidida a vengarse de Seher, quien le robó la vida y su amor. Sual hará esto incluso si eso significa la muerte. El deseo de Sual es matar a Seher y deshacerse de ella para siempre. Sual, que hace planes en consecuencia, al principio no tiene éxito, pero las cosas llegarán al punto que ella quiere. Sual apretará el gatillo y acabará con Seher, que es un gran obstáculo para ella. Por otro lado, se reveló la intención de Ali y Duygu de casarse. Aunque la madre de Duygu se muestra fría ante este asunto, pronto llegarán buenos días para la pareja. A medida que nuestra pareja da pasos rápidos hacia el matrimonio, tendremos que sentarnos y observar estos hermosos momentos. El triste final de Seher, y hasta que la muerte nos se per, los emocionantes episodios de la serie Manette continúan a toda velocidad. En la serie en la que avanzamos rápidamente hacia el final de la temporada, Seher fue secuestrada por un hombre pervertido. Aunque Yaman persigue su amor, el maníaco está furioso. El trabajo de Yaman es muy difícil luchar contra un psicópata así. Entonces, ¿qué le espera a nuestra pareja en el próximo episodio? Seher está en peligro. A pesar de todos sus esfuerzos, Yaman no logró salvar a Seher. El loco logró escapar con Seher e incluso le disparó a Yaman. Yaman está dispuesto a resistir todo dolor por su amor. Yaman, que va tras Seher, encontrará su rastro, aunque sea difícil. Sin embargo, si Yaman actúa solo, las cosas serán difíciles. Yaman enfrentará grandes conflictos y problemas para Seher. Él usará su pecho como escudo para ella. Sin embargo, cuando las cosas lleguen a un callejón sin salida, esta vez será el turno de Seher de sacrificarse. Mientras Seher se protege para Yaman, lamentablemente su vida también llegará a su fin. En estos momentos en los que la vida de Seher termina, sus experiencias pasarán ante sus ojos como una tira de película. Lo recordará en el último momento. La llegada del recuerdo de Seher en estos últimos momentos creará momentos muy emotivos. Yaman verá morir a su amor recordándolo. Si bien todos estos momentos son desgarradores, nosotros, los espectadores, estallaremos en lágrimas. Por otro lado, el comisario Ali hizo una propuesta de matrimonio. Las cosas finalmente mejoraron entre Ali y Dujgu. Este comienzo romántico del dúo mejorará las cosas. Mientras experimentamos la separación, por un lado, seremos felices con el amor por el otro. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. La situación de altibajos entre Seher y Yaman mejoró esta vez. Seher empezó a querer que Yaman estuviera con ella de nuevo. Sin embargo, las cosas volvieron a complicarse cuando unos vagabundos peligrosos, que vieron que Seher vivía sola, comenzaron a perseguirla. Mientras Seher es secuestrada, Asis se prepara para pelear con Yaman. Seher ha sido secuestrado. El vagabundo que estaba causando problemas a Seher, que vivía sola, la secuestró y se la llevó. Yaman notará esta situación cuando vaya a recoger a Seher. Lo primero que le viene a la mente a Yaman es que Asis secuestró a Seher. Mientras Yaman se acerca a Asis con esta ira, los dos se enfrentarán. Cuando Asis y Yaman vean que Seher ha sido secuestrada por otra persona, querrán correr y salvarla. Incluso si Seher sale de esta mala situación, quedará atrapada en medio de la guerra entre Asis y Yaman. En esta difícil situación, la vida de Seher corre gran peligro. Ni siquiera es sincero que Seher haya perdido la vida como consecuencia de una bala accidental. Seher se despide de la serie. En circunstancias normales, el secuestro de Seher significaría que las cosas mejorarían entre ella y Yaman. Seher y Yaman siempre salieron fortalecidos de las dificultades. Pero esta vez las cosas serán diferentes. Con la noticia de la salida de Seher de la serie, lamentablemente veremos que Seher ha fallecido. Por otro lado, la mala comprensión de las cosas por parte del comisionado Ali perjudicará a Dujgu. Si bien Dujgu está lista para casarse, la fuga de Ali la molestará mucho, pero las cosas mejorarán fácilmente aquí. El amor de Ali y Dujgu progresará hasta convertirse en una relación muy romántica y hermosa. Los dos unirán sus vidas en una maravillosa boda. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Mientras la guerra entre Yaman y Aziz continúa a todo trapo, Seher aún no ha decidido a quién elegir. Está Yaman por un lado y Aziz por el otro. Aunque Yaman quería atraer a Seher contándole sobre su pasado con Aziz, esto no fue posible. Aziz explicó que Yaman era una persona peligrosa y quería que Seher confiara en él. Entonces, ¿a quién elegirá Seher? Yaman o Aziz. Seher entró en una gran depresión debido a la pérdida de memoria y el proceso llegó a un punto en el que ella y Yaman se divorciaron. Si bien la pareja se separó, Yaman todavía la sigue viendo como su esposa. De hecho, Yaman, que intenta mantener a Seher alejada de Aziz, la trata como si todavía fuera su esposa. Sin embargo, Seher sorprendió a Yaman diliéndole que eso no era cierto. A pesar de la actitud de Seher, Yaman nunca se rendirá con ella. Esperará por siempre, soñando que algún día Seher recordará todos los hechos y correrá a sus brazos nuevamente. Sin embargo, a medida que este sueño desaparece día a día, los nervios de Yaman se volverán cada vez más tensos con cada día que pase. Esta tensión no tiene otro propósito que hacer que Seher se aleje más de Yaman. Aziz Yaman lucha. La elección de Seher tendrá un impacto que golpeará aún más a Yaman en su corazón. En circunstancias normales, todos diríamos ciegamente que Seher elegiría a Yaman. Sin embargo, parece que esto no es posible con el cambio de escenario. Con todos estos hechos, podemos decir que habrá grandes pausas en el próximo episodio. Estas rupturas serán las réplicas del amor de Seher y Yaman. Por otro lado, las cosas están mejorando. Sultana está decidida a dar el primer paso en el matrimonio de Ali y Dujgu. Esta situación traerá felicidad a toda la familia. Aunque las cosas empeoran para Yaman y Seher, Dujgu y Ali harán sonreír a todos. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Ese día, que frecuentemente destacamos en nuestros resúmenes de episodios de transición, ha llegado. Mixer confundió a Sual Asis y la envió con Seher y Yaman. Él fue la única persona que hizo que las cosas llegaran a este punto desde el principio. Sual ha iniciado una gran guerra con su plan actual. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios? Se enteró del pasado de Yaman Asis. Al ver a Seher y Asis uno al lado del otro, Yaman entró en un ataque de ira y atacó a Asis. Si bien Yaman pensó que había cometido un gran error, las cosas llegaron a un punto completamente diferente con la confesión de Sanger. Se enteró de que él y Yaman Asis estaban enfrentados en el pasado. Naturalmente, el pasado de Yaman